Aquí en Nevada, cuando estamos comprando en el supermercado, no tenemos partido político. Cuando estamos llenando el tanque de gasolina, no somos republicanos, demócratas o independientes. Somos hispanos y estamos sufriendo juntos en estos tiempos de incertidumbre económica. Necesitamos a alguien que tenga un buen plan económico. Ese alguien es John McCain. Su plan es realista, no político, y ayudará a reactivar la economía local y nacional. Él propuso al Congreso quitar el impuesto de la gasolina en los meses de verano. Quiere que las familias de clase media paguen menos impuestos, para que tengamos más dinero en nuestra bolsa y menos dinero en Washington. Y con su plan llamado Home, quiere ayudar a las familias que están padeciendo la crisis hipotecaria. John McCain es optimista y sabe que todos unidos, republicanos, demócratas e independientes, podemos encontrar soluciones para llenar nuestros tanques de gasolina, nuestros carritos del supermercado y nuestros sueños. Por eso en Nevada, estamos unidos con John McCain. Paid for by John McCain 2008.